se habrán ido a su casa, no sabemos lo que hicieron. Tampoco, y esto es un tema muy, muy importante para nosotros y para las familias argentinas. No hubo gente, no hubo madres ni padres con niños, no se vieron niños en la manifestación, no se utilizaron los niños como escudos humanos, algo que habíamos pedido, por favor, a las mamás y a los papás que no trajeran niños, que se tiene que terminar la participación de los niños en los piquetes. Esto que ha sido una postal habitual, hoy no lo vimos. Por último, quiero hacer una mención muy especial.